Bueno, no responderé preguntas de por qué estoy despierto a las 4 de la mañana de un lunes, la verdad, no responderé esta pregunta, pero gente, por fin, ya lo dije en un vídeo anterior, por fin, ahora sí que sí, ya tenemos fecha oficial de salida de Black Clover Mobile. Aquí lo tenemos, gente, por fin, el día 25 de este mes de mayo de 2023, los jugadores de JP y Corea podrán y podremos, en el caso de que lo descarguemos, pues bueno, ya sabéis, de formas que ya os explicaré más adelante, podremos iniciar nuestro viaje por las tierras del reino del trébol. Gente, de verdad que tengo unas ganas espectaculares, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, a partir de ahora habrá un contador gigante hasta la salida de Black Clover Mobile, así que, pues bueno, se acabó, se acabó la espera. Nos quedan nada más y nada menos que solo 10 días, estamos hoy a día 15 y por fin dentro de 10 días podremos jugar al juego que llevamos tanto tiempo esperando. Ya lo he dicho muchas veces, Black Clover Mobile va a ser posiblemente mi última aventura como creador de contenido, a no ser que pase algo muy loco. Espero que salga bien porque tengo muchas ganas de darle muchísima, muchísima caña. Yo sigo diciendo que aquí lo vais a tener absolutamente todo y aprovecho para deciros que el día 25 va a haber un maratón de posiblemente, sin ningún tipo de exageración, más de 12 horas aquí en el canal. Ya os lo adelanto, que si re-roll, que si contenido, que si lo reventaremos absolutamente todo, evidentemente al ser una versión JP barra Corea, pues evidentemente los jugadores de Global vamos a tener que esperar un poquito más. Pero os lo sigo diciendo, Global también está a la vuelta de la esquina y lo más normal es que salga justo después de la película. Es lo que más sentido tiene realmente porque al final, pues bueno, llevamos esperando este juego mucho tiempo. Al final Garena se hace cargo de la versión Global, recordad que únicamente a priori a nivel de desarrollo, perdón, de básicamente, no me va a salir la palabra ahora, pero básicamente de repartir el juego. No me sale la palabra ahora mismo, perdonadme, estoy bastante nervioso, no os voy a mentir, porque por fin, después de tanto tiempo, por fin lo tenemos aquí, gente, de verdad. O sea, no os hacéis una idea del tiempo que llevo detrás de esto y de las ganas y la ilusión que me hace que por fin esto sea real, de verdad, gente. Aquí tenemos las imágenes promocionales que son todas una auténtica locura, la verdad. Y más allá de eso, aquí la publicación oficial en el foro que os voy a poner directamente desde Google Chrome. Como estáis viendo por aquí, aquí habla CM Chess, dando noticias de Black Clover Mobile, la apertura oficial de Black Clover Mobile durante mucho tiempo. Ya sabéis cómo traduce este tipo de páginas, bueno, el traductor de Google, traduciendo cosas, vaya. Muchas gracias a los magos que esperaron, gracias al constante interés y cariño desbordante. Black Clover Mobile pudo terminar de manera segura los preparativos para la aventura. Muchos magos deben haber sido curiosos y ansiosos por hacerlo. Te informamos que el horario de apertura de Black Clover Mobile, consulta a continuación para tener más detalles, es el 25 de junio, 25 de mayo, jueves. Y supuestamente del día 23 al día 25 ya podremos hacer la pre-descarga. Recordad, insisto, que esta es la versión JP y Corea. Para descargarlo vais a tener que utilizar un método que es bastante común, que es descargar QAPP, que es una aplicación totalmente normal, sin ningún tipo de virus, sin ningún tipo de problema, que te da acceso al mercado japonés y otro tipo de mercados de aplicaciones, sobre todo de juegos móviles. Así que no os preocupéis que tendréis un videíto donde os lo explicaré, de hecho seguramente os lo expliqué muy posiblemente en un vídeo mañana y subiré otro el día de salida para explicaros exactamente cómo vais a tener que descargar el jueguito. Por fin, gente, lo tenemos aquí, de verdad, de verdad que no os hacéis una idea de la ilusión que me hace esto. Ya queda nada de espera. El pre-registro seguramente nos den absolutamente todas las recompensas. Ya lo he dicho más veces, estoy seguro de que el pre-registro ya ha llegado al tope. Así que, por fin, estamos de enhorabuena, gente. Diez días más y tenemos Black Clover Mobile en nuestros teléfonos móviles. Nada más. Nos vemos, espero que os guste esta noticia, de verdad, espero que os guste tanto como a mí. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por haberme acompañado durante todo este tiempo trayendo las noticias del juego, a pesar de que muchas veces hemos estado sufriendo de que no traen contenido, de que no nos dicen nada. Por fin es real, por fin lo tenemos aquí. Diez días más y reventamos Black Clover Mobile. Muchas gracias por todo, gente. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!